Con cantos y cruces de guano salió de la iglesia de Santa Lucía una pequeña procesión encabezada por el arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, hacia la Catedral de San Ildefonso, para la celebración eucarística del Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y marca el inicio de la Semana Santa. Celebramos pues hoy el Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa. Después del Santo Tiempo de Cuaresma, la Semana Santa es el último tramo de la carrera hacia la Pascua. En la noche de Pascua, muchos adultos renacerán a la vida de la gracia mediante el baño bautismal, mientras que todos los bautizados tenemos la oportunidad de renovar nuestro bautismo. Luego de dos años que las celebraciones presenciales se suspendieron por la pandemia, los fieles acudieron de nuevo a los templos como acto de fe. Crise, como en Salvador, Él vino a salvar, vino a perdonar y también vino a traer, pues ahorita tanta guerra que hay, pues la paz que se necesita en el mundo entero. Previo a la entrada, asistentes adquirieron cruces y figuras elaboradas con guano que se bendijeron en la misa. Porque las pongo en cada ventana de la casa y todavía me faltan, pero por eso me estoy llevando esto. Artesanos expresaron que las ventas de productos relacionados con la festividad como ruda y palmas representan un respiro para su economía. Yo soy de Cauquel Pueblo, pero cada año vendemos guano, ruda, por la tradición de Dios. Pues ahorita las crucecitas, ahora un año se vendía a 10, ahorita ya está produciendo a 15 y a 20, porque cada año no nos alcanza para comer. Con imágenes de Jorge Quimé, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.